La zonadísima herramienta de inteligencia artificial ChatGPT podría utilizarse de muchas maneras. En un futuro próximo, el Chatbot podría incluso mejorar herramientas cotidianas como Word o Outlook y podría salvar al motor de búsqueda más despreciado del mundo. Al menos a eso le está apostando Microsoft. El gigante tecnológico está en conversaciones con OpenAI. Está dispuesto a invertir más de 9 mil millones de euros en la empresa que está detrás de ChatGPT. Y lo que planea Microsoft es implementar esta tecnología en su, digamos, poco popular motor de búsqueda Bing, para hacerlo más competitivo. ¿Cómo podría la inteligencia artificial facilitarte a ti las búsquedas en Internet? A pesar de su mala reputación, Bing es en realidad el segundo motor de búsqueda más utilizado de todo el mundo. Sin embargo, no supone una competencia real para Google, al menos por ahora. Pero ChatGPT podría ayudar a darle la vuelta a la tortilla. ChatGPT se lanzó a finales de 2022 y se convirtió en un éxito instantáneo. Además de lo que su nombre sugiere, puede hacer mucho más que mantener una conversación. Por ejemplo, puede escribir textos coherentes tras introducir algunas palabras clave o responder a preguntas complejas. E incluso puede ayudar en el desarrollo de aplicaciones. Es decir, puede escribir código. Si quieres saber cómo funciona, en la descripción de aquí abajo les dejo un par de artículos al respecto. Pero regresando al tema, todas estas cualidades que mencionamos podrían añadir mucho valor a las búsquedas en Internet. Google, por ejemplo, trabaja con palabras clave e índices que integra en los sitios web. Aunque la combinación de estos dos factores da buenos resultados en la mayoría de los casos, el sistema muestra limitaciones con preguntas más complejas. Por eso los expertos creen que un software de inteligencia artificial como ChatGPT podría dar mejores resultados en el futuro. ¿Por qué? Porque puede entender mejor el lenguaje y el contexto. Por lo tanto, genera respuestas más específicas. En lugar de limitarse a enumerar los resultados de la búsqueda, podría incluso resumir sus conclusiones en un texto generado en ese mismo instante. Por ejemplo, podrías preguntarle, ¿cuándo se fundó Alemania? Aparte de eso, las habilidades de conversación de ChatGPT podrían hacer mucho más naturales y hasta divertidas las búsquedas en Internet. El software es bastante creativo y eso podría mejorar significativamente la experiencia del usuario. Se rumorea que las funciones basadas en ChatGPT podrían estar disponibles públicamente en Bing a partir de marzo. Aunque el modelo de inteligencia artificial es muy bueno escribiendo textos concisos, por desgracia no siempre dice la verdad. A veces, ChatGPT inventa hechos en aras de una buena historia, haciendo referencia a personas o estudios que ni siquiera existen. Quizás por eso Google no se siente demasiado amenazado. En una entrevista reciente, el CEO de Alphabet, Sundar Pichai, y el jefe de inteligencia artificial de Google, Jeff Dean, insinuaron que han explorado posibilidades similares. Pero dijeron que el riesgo para su reputación sería alto si algo sale mal. Finalmente, la gente tiene que confiar en las respuestas que obtienen de Google. Microsoft podría utilizar ChatGPT en programas que muchos de nosotros utilizamos a diario. El chatbot podría mejorar las funciones de autocompletar y de respuesta automática. ¿Qué tal si Word supiera cómo quieres terminar una frase? O si escribieras correos electrónicos enteros a tus colegas con unas pocas palabras clave. Por ejemplo, vacaciones, fecha, reemplazo y del resto se encarga Outlook. No estaría nada mal, ¿eh? ¿O qué tal si te ayudara a crear una hoja de Excel sin tener que conocer todas las fórmulas complicadas? Todo esto son meros escenarios. Aún no hay información sobre cómo ni cuándo se implementarán estas funciones. Hay un montón de posibles usos para ChatGPT en nuestra vida en línea. ¿Te gustaría utilizarlas lo antes posible o tienes dudas sobre su fiabilidad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!